15 con 56 minutos y ya estamos de vuelta acá en informe de 13 con muy buenas noticias porque el sistema red suma un nuevo recorrido el 444 que conectará directamente la zona sur de la capital con el aeropuerto de santiago andrea pino tiene todos los detalles hola andrea cómo están buenas tardes estamos junto al ministro de transportes y telecomunicaciones para hablar de este nuevo recorrido un servicio que llega al aeropuerto que se suma el 555 pero esta vez hablamos del 444 cómo está ministro buenas tardes buenas tardes andreas y la verdad que muy contento no solamente de poder anunciar el nuevo servicio sino que también dar cuenta de lo que ha sido el primer año del 555 un servicio que sale de pajaritos y que llega aquí al aeropuerto ofreciendo una conectividad e integrada en términos tarifarios para todas las personas que mostró ser muy valioso cerca de un millón de personas lo usaron en este año que un servicio que antes la gente no conocía y que empezó gradualmente a atraer más personas partimos con seis buses a la hora tuvimos que aumentar la oferta y la gente lo evalúa en forma muy positiva la nota que saca el servicio es altísima y por eso eso nos dio pie para poder avanzar este nuevo servicio que va a salir de allí donde se juntan la línea 2 con la línea 4a la estación intermodal de la cisterna que es un punto natural de llegada de servicios de puente alto san bernardo el bosque lo espejo la pintana todas las comunas del sector sur muchos servicios llegan a la estación y ese servicio 444 va a permitir llegar acá al aeropuerto de nuevo con una tarifa integrada pasando también por varios puntos de maipú entonces va a ser muy bueno también para la gente del sector poniente para poder acceder aquí al aeropuerto con un solo dip ministro cuántas personas esperan que se muevan a la semana con este servicio 444 nuestro pronóstico es que la cantidad de pasajeros que va a traer el servicio cerca de 13 mil a la semana y vamos viendo en el recorrido no es cierto cómo cómo se desarrolla dónde aparece esa demanda de modo de poder haciendo los ajustes al servicio a medida que vayamos teniendo mejor evidencia de la demanda imagino que muchas personas se están preguntando por dónde pasa gerardo ministro veamos por dónde pasa el recorrido 444 que ustedes van a poder tomar en esta plataforma nosotros estamos en la intermodal intermodal aeropuerto parte en la cisterna y este es el recorrido que hace por américo espucio y obviamente será principalmente por la circunstancia de américo espucio en todo el sector sur poniente de la ciudad vemos que pasa por el mall plaza oeste pasa por el mall a la coma y pú por el cementerio parque del sendero entra en ea y termina en el aeropuerto es decir va a ser un servicio que va a permitir además ofrecer conectividad hacia el aeropuerto a todas esas personas que trabajan en el aeropuerto y que viven en el sector sur o poniente de santiago son 25 kilómetros de recorrido más de 40 paradas ministro no puedo dejar de preguntarle porque también es la pregunta clásica metro al aeropuerto cuando bueno nosotros tenemos que ser cuidadosos respecto de las extensiones de metro estamos hoy día trabajando en la extensión en la línea 7 que se está construyendo y la extensión de línea 6 hacia el poniente y tenemos ya dos líneas a continuación la línea 9 y 8 que están comprometidas pero eso nos quita que nosotros como autoridad siempre estamos pensando y reflexionando qué es lo que podría venir a continuación estamos en un como ministerio evaluando cerca de 12 distintas alternativas unas de ellas son el metro y este tipo de de servicio lo que logra justamente es poder dar algún grado de mayor claridad respecto de la demanda que un servicio como ese tendría así que esto vamos construyendo esa demanda que después un día va a justificar un metro si quiere pasamos a conocer el pasemos y aprovechamos de revisar los horarios también ministro porque ahí los estoy viendo de lunes a viernes desde las 5 30 am hasta las 22 30 los días sábados desde las 6 de la mañana a las 22 30 y domingos y festivos desde las 6 30 a las 22 30. Me gustaría destacar también la conductora nosotros hemos hecho un esfuerzo importante como sistema de ir avanzando en incorporando más mujeres a la labor de conducción ha sido un trabajo muy exitoso y que nos ha permitido al mismo tiempo ir cambiando un poco el rostro también del transporte público y las conductoras han mostrado ser muy no solamente muy profesionales sino que al mismo tiempo ofreciendo una conducción muy segura y muy amable 444 ya está funcionando muchas gracias ministro por la entrevista nosotros estamos abordando ya este nuevo servicio 444 que ya como ustedes ven tiene tiene pasajeros personas que están tomándolo desde el aeropuerto disculpe lo molesto un segundo cómo está buenas tardes a dónde va al metro de cisterna genial mientras más servicio mejor hay parte de los usuarios esto no estaba planificado así que parte de las personas que están haciendo por primera vez este este nuevo trayecto este nuevo servicio así que nosotros con esa imagen nosotros nos despedimos deseándoles a todos una excelente tarde buenísima noticia entonces andrea pino con este nuevo recorrido el 444 momento de revisar nuestro sitio web como cada año hay cientos de gastos fijos que se deben cubrir a medida que nos acercamos a marzo matrículas uniformes y vacaciones son parte de los elementos que hacen a las familias desembolsar a algo de dinero pero luego viene el permiso de circulación ese trámite que sí o sí deben hacer los dueños de automóviles para evitar multas al ocupar su vehículo cuando se saca el permiso y cuánto vale bueno todos los detalles están en nuestro sitio web t13.cl para que los revise siga nuestra compañía nosotros ahora nos vamos a micrófono abierto con todas las noticias las noticias